No es la primera vez y posiblemente no sea la última. Anoche Riazor volvió a ser testigo de un nuevo enfrentamiento verbal entre Javier Irueta y Diego Tristán. Tal y como sucediera la segunda jornada de Liga, los protagonistas y el escenario eran los mismos, pero esta vez el guión era distinto. Anoche corría el minuto 70. El Depor iba perdiendo el partido y la eliminatoria, e Irueta decidía dar entrada al sevillano. Pero el cambio no terminaba de producirse. El juego no se paraba e Irueta aguardaba el momento propicio. Y mientras Tristán sudadera va, sudadera viene. Dicen que el que espera desespera y Diego cansado de esperar se sienta en el banquillo. Ese momento es interpretado por Irueta como un gesto de indolencia de su delantero. Javo se enciende y abronca a Tristán por su comportamiento. Las aguas se calman y Tristán acaba saliendo al campo minutos más tarde. Luego el partido ofrecerá un desenlace que puede ser interpretado de dos formas muy distintas. Tristán acabaría marcando el gol del empate a cuatro minutos al final. Ese gol no serviría para nada de cara a la eliminatoria, pero sí tiene un valor simbólico. Puede servir para que Tristán se reivindique a sí mismo frente a su técnico. Pero también puede confirmar una casualidad que se está convirtiendo en costumbre. Delantero que decide meter Irueta en el campo, delantero que marca. El objetivo no acabaron de resolver sobre el terreno de juego el empate con el tibetano de Azor. Pero el valor de los goles en campo contrario hizo que el 1-1 final clasificase a los de Manzano. El Atlético planteó un dibujo defensivo con la intención de anular al rival. Torres incluso jugó más retrasado para llegar a Jorge Simeone y A. de los Santos a tapar las internadas del Depor. La primera mitad concluyó con escases ocasiones de gol repartidas en ambas porterías. La ausencia de Ibagaz en el conjunto madrileño y la de Valerono y Almiña en el albiazul secaron la creatividad en el juego de los equipos. Esto cambió en la segunda mitad, cuando el argentino del Atlético y el brasileño del Depor saltaron al campo. Pero fue un gran pase de Leiky el que propició que Paunovic rematase una preciosa e imparable volea que se coló en la puerta de Monúa a los 20 minutos de la segunda parte. A partir de entonces el partido se abrió. Irueta cambió a Luque por Tristán, un trueque muy protestado por la grada. Y Manzano reforzó la defensa dando entrada a Santilla Aguilera. Precisamente el sevillano logró el tanto de la igualada a falta de 5 minutos para el final. Estos últimos instantes, más los 5 minutos... ... ... ... ... Gracias por ver el video.